Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les saluda Araceli, distribuidora Natural Dry Acapulco y esta vez vengo a platicarte sobre este nuevo producto y cómo lo descubrí. En esta etapa en que mi niña deja de ser ya una niña, porque actualmente tiene 9 años, buscamos alternativas que nos pudieran funcionar en esta transición. Es así como llegamos a Natural Dry y estamos súper contentas con el resultado. Es el sudar sin oler mal, prácticamente lo que nos encantó. Y así es como ella de una manera natural está haciendo esta fase de pasar de una etapa de niñez a una futura puerta de adolescencia, ¿no? Ella está súper cómoda con el producto y ya una vez que probamos el producto de Kits, ahora estamos usándolo prácticamente toda la familia, tanto sus abuelos como yo lo estamos usando y nos ha encantado de verdad las fragancias naturales y saber que dependemos ahora sí de un producto que es 100% natural y aparte elaborado por manos mexicanas, bueno, nos encanta. Te invito a que lo pruebes y vas a ver que no te vas a arrepentir ni un segundo de estar probando estos productos. Me pongo a tus órdenes para cualquier producto que necesites en Acapulco. Hasta luego.